El amor a María se lleva muy a gala en Sevilla. Si preguntamos a un sevillano cuál es su virgen, nombrará una de las muchas imágenes marianas que recorre la ciudad durante la semana mayor. Esas imágenes representan a nuestra mano. Ese amor es lo que Francisco Pastor ha querido plasmar en los compases de su nueva obra, que se estrenan en este auditorio, y lo que la autora de la letra, esta que les habla, ha reflejado, nombrando en sus versos, varias de sus vocaciones marianas más queridas. Adentrémonos, pues, en esta declaración de amor en forma de poema sonoro. Tienes en la cruz a Cristo, sufriendo, madre, tus penas. Y después de lo que has visto, doy yo las mías con buenas. Tus lágrimas son diamantes que corren por tu mejilla, pero tus hijos amantes las recogen en Sevilla. Tu dulce nombre, María, me dio un fuerte escalofín, cuando al salir del piano, el rastro me sentí. Oye, Señor, a mi canto, para calmar tu dolor, y enjuga con el tu llanto, confortada con mi amor. Gracias. 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 Gracias.